Voy a partir con una rima buena, todos sabemos que este juego clasificó por pena Por eso que acá viene y se para con la verso, es como cuando en el colegio recibí el premio del esfuerzo El premio del esfuerzo, por supuesto retumo, si me habláis del colegio, ofréntate con el presidente del curso Te acorrerá por supuesto en la memoria, te vengo a ganar en el escenario en contra de toda tu trayectoria Ya, ya, si hermano, yo me afecto, pero igual yo lo hago de mío O intentarte tener en mi barba y te alcanzamos un chivo dentro, un trío No puede ser, así es como sonrío, no puede ser que batallé contra este fucking crío Eh, no me rapí tanto en la bola contenta, si yo soy el chivo te termino y te gana esta oveja negra De amor, por supuesto, de seguro es necesario, no te insulto, solamente te gano sultán del escenario Mira, a diferencia tuya hermano, yo sí tengo el top, y todos saben que este es medio hueón Por eso es que si yo sí que tengo la improvisación y si clasificó es porque Red Bull está a favor de la discriminación Es de la discriminación, de seguro es bueno, está bien, yo soy medio hueón, pero vos soy hueón Yo soy medio hueón entero, mira, por supuesto, le gano a Zodiac, que te duele que con tu experiencia te saque de esta ronda Yo, hueón entero, no creo, vaya a bailar breakdance, hoy día, vos no me vaya a ganar y aunque vengáis con tus fans ¿Sabéis por qué? A este hueón quien le pateó en la jaula desde mañana, es conocido como la loca Paula La loca Paula, por supuesto, que alcance Y vos en mi barrio, si venís, te conocen como la loca Carmen Yo hago rap, por supuesto, está bien, yo no estoy con mi fan Y tus fans tampoco están en Quilpue Yo, 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 no, Penicil, pues hoy día vine solo y te anulo Y todos saben que este hueón es el Perkin del Rulo Porque mi freestyle por allá está la auténtica Esa hueá es como ser el Perkin del Perkin del Perkin Es del Perkin, por supuesto, no es mi boca Le gano a este MC, por supuesto, y cállate la boca Yo tengo el rap, por supuesto, que trato payaso Y el Samu se tiene en la cama, puro latijazo Yo, 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 mi freestyle progresa Una rima del Samu, buena, es nueva esa Estamos cantando, sí, con freestyle y certeza Este hueón trajo una botella, pero se metió una recerveza A una recerveza y te sale el desempeño Pero hermano, ¿quién mató con sus personales y a los míos primero? Mira, por supuesto, es que te gano con la ciencia Trajiste pura incongruencia Tiempo Ok, segundo round Vamos luego, vamos Dale, un minuto Sí Ok, ok, ok Sí, 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 sí Contra el soldial, contra el soldial Como estamos mis soldias Te gano en esta plataforma De seguro, por supuesto, te gano y lo pasai bomba No te voy a decir que eres un perro bomba Solamente vení aquí al escenario hoy día Para hacerme la sombra Mira, hacemos rap, por supuesto, te explique Vení de basquetbol, te la voy a aceptar, te la de triple Mira, por supuesto, es que no para Y si te la acepto decirme, te rompo el catapique Con la pelota en la cara Y para, se gana De seguro no equivoca Viene descontado y no me llega soldado de terracota Lo único que por un proviso en forma buena Me diría el manso cuento y es por la repulta y dos primeras Mira, la gente quiere sangre nueva Entonces te saco la sangre, mi hermano, y gano la prueba Yo tengo rap, por supuesto, motiva Hoy día te gano, por supuesto, hermano Te saco las pilas Esa, está acabando el minuto Que ha regalado mi hermanito Que este se va a ir haciendo tuto Hoy día le gano, por supuesto, y lo permuto Voy a sufrir más que todos los soldados que murieron en actudo Disculpa, mi hermano, yo no lo hago por fama Hoy día vamos a batallar y a mí la gente me aclama ¿Sabes por qué? Porque a ti te gano hasta con tu dama Yo, cuarto año en Red Bull Y tú, ¿cómo te llamas? No sé cómo te llamas No sabía Estoy cantando con la gente porque yo sí que tengo la energía Lo siento, el profe me decía estudia Y yo pensaba que era tu día Lo siento, Pablo, loco Esta wea no es tu día La gente lo sabe Estoy cantando con rimas graves Por eso es que vengo y tú no me ganas Y aunque venga en clave Mira mi hermano, anda Saluda al streaming Mira que es la primera vez que nos batalla afuera del parco Higgins Estoy cantando Este con este Bramagini A mí sí que me sale bacán porque me sale de panini Y por eso es que a este guano yo le voy a ganar Porque yo freestyleo todos los días Y más bueno vamos a batallar Y justo veo que me está grabando por allá una compró Y yo represento a los cabros buenos hip hop que ella cantó Yo sí que represento al hip hop Pa' un loco, pa' un long hip Y me le engancha el pablo olipop Y el de gran pies al parecer las ruides Yo sé que te voy a ganar Yo soy el mejor de este mes Y de allá te ves, motherfucker Y vengo a la iglesia y también te lo puedo hacer Son quien destaca El jurado del Ibera ¿Qué dice? Recuerden Sin atar alto el cartel Pablo Loco Soldiar ¿Tienes listo un visero? ¡Tres! ¡Oh! ¿Qué onda va a ser? Chaca Chaca Un que bebé Está muy pareja la cosa Tres Dos Uno Dice Réplica ¡Vamos, soldado! ¡Vamos, vamos! Un minuto Ya el soldado se lo come cuatro ¿Cuánto le quitas? Eh, no, cuartesorio Yo, 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 yo Un minuto Cuatro por cuatro ¡Vamos! ¡Yo! No, 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 no la tiré en un promocional Me subí a la micro Estos cuantos los guanes no saben rapear No se encargan en el ciclo Estoy rapeando y yo le voy a ganar porque cipo Y este guán no sabe ni siquiera ocupar un micro No ocupo un micro Por supuesto te gano el destino Te subí a la micro me tomo contigo Te no te doy ni el peso de mi bolsillo De seguro te gano y te termino Vos no te mereces ni la pelusa de mi ombligo Yo, de ombligo Pero yo a este ya le gané Porque yo vengo con los cabros Yo sí represento a quien fue ¿Sabes por qué? Porque yo sí que sé Este guán, bolsillo con hilo Eso rima en el mundo al revés Eh, con hilo No, por supuesto este te va a ganar Después de esto mi hermano Seguro te va a tener que retirar Pa' los mandados te voy a dejar Si me hablen de la bruja Con hilo a esta bruja Se la clavo en todo el pajar Tiempo Vale, bro Sorry si no se entendió Cuatro por cuatro Dale, dale Ok Oh, oh, oh Ya, el jurado tiene que decidir No, el jurado tiene que decidir Sí, hay que decidir Podríamos seguir infinitamente Sé que los cabros tienen rima Ok Tres Yo sé que no es fácil Sé que no es fácil Ok Tres Dos Uno Pau Loco Pau Loco Yo, yo Vale